En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, invisible pero todopoderoso, gracias por estar aquí, como lo ha dicho en tu palabra. Donde dos o más se congreguen en mi nombre, ya estaré yo en medio de ellos. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, y te glorificamos. Ponemos en tus manos nuestra vida, para que a través de tu palabra, tú la purifique, la santifique. El Espíritu de Dios, obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién me va a ayudar ahorita? Uno que me ayude. Recordamos entonces a Ezequiel, capítulo 34, nos fuimos allí. Ezequiel, capítulo 34. No podemos sacarle el cuerpo, porque eso no es para los albañiles, para los doctores, para los profesores. Esto es para los sacerdotes y obispos, pastores del pueblo de Dios. A eso hemos venido a meditar, a hacer los ejercicios espirituales. Y los ejercicios espirituales son ejercicios no físicos, sino ejercicios del Espíritu, a través de la palabra de Dios, para darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y cómo ejercitarnos para creer más en el Señor y mejor. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, dirás a los pastores, así dice el Señor Yahvé. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües, no habéis apacentado el rebaño, no habéis fortalecido a las ovejas débiles. Han matado a las más débiles. No han fortalecido el rebaño, no lo han alimentado. Así está el pueblo de Dios. Y por eso los protestantes abundan. No habéis cuidado a la enferma. La oveja enferma es aquel que está metido en el pecado. Llámese como se llame, llámese droga, llámese alcohol, llámese prostitución, llámese brujería, llámese santero o abuelaos, superstición, llámese robo, asesinato, metido en la guerrilla, llámese la política deshonesta. Llámese, llámese el pecado o que sea, llámese la apostasía. No han curado la herida. ¿Cuántos fieles están heridos por las doctrinas protestantes y quieren salir de dudas y no encuentran un sacerdote, un obispo que le aclare las dudas? ¿Estamos sanando las heridas? Viene un protestante y hiere la fe de esa gente. Y la gente va a buscar una ayuda y no encuentra un sacerdote que le anime, que le saque las dudas, que sane la herida que le dejaron los protestantes. Un protestante se convierte en la iglesia y no encuentra un sacerdote que lo vaya guiando espiritualmente, animando y desintoxicando de todas esas mentiras que le metieron. Las ovejas que están heridas no nos importan, las hemos abandonado, las que están débiles, no las fortalecemos, no le damos la oportunidad de hacer grupos de oración. Incluso más bien los grupos de oración que hay, los acabamos. Los laicos, los pobres laicos buscan ellos alimentarse por su cuenta y el sacerdote en vez de apoyar, ataca, ataca, ataca. Es que los laicos hay peligro de que sí hay peligro, para eso está usted, para que los forme, para que los corrija de buena manera, para que los induzcan en el camino. No seré estorbo, no somos dueños, tenemos para apoyar a los laicos. Incluso hay laicos que quieren ser misioneros. No, 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 usted va a parar en loco. Usted no lo puede misionar porque usted no está bajo de la jajía y teología. Porque usted dice muchas herejías. Eso es verdad, el pueblo no está preparado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Rechazarlo? No, venga, venga, venga. Voy a dedicarle tiempo. Venga para formarlo. Y tendré yo laicos comprometidos y evangelizadores en la parroquia. ¿Pero qué hacemos? Esperamos que un laico comience a evangelizar y mete un error y le damos por la cabeza. ¡Pácata! Y el pobre laico queda aturdido, más nunca vuelve a evangelizar. Se acabó. ¿Por qué no aprovechamos? Y no es eso también que pasa dentro de la iglesia con aquellos que quieren ser diáconos permanentes y que muchos obispos se niegan y se resisten a los diáconos permanentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso mete en la pata. Sí, señor. ¿Sabe por qué mete en la pata? Porque no hay formación. Pero si los laicos y estos que quieren ser diáconos permanentes se les enseña la palabra de Dios y se les enseña los valores cristianos, esas personas son un gran apoyo para dentro de la iglesia que todavía no hemos explotado lo suficiente. Yo no sé cuándo la iglesia va a aceitar y eso está en la Biblia. Simplemente lean Hechos 6 cuando eligieron los primeros 7 diáconos, 6, 4 de Hechos de los Apóstoles, Tarea para la Casa. Ahí están los diáconos. ¿Y por qué no? ¿Qué está pasando? No estamos apoyando al pueblo, no estamos formando al pueblo, no estamos educando. Decíamos, no hay en las casas curales, en las parroquias, cursos de Biblia. Voy a decir una barbaridad. Ni siquiera para los niños de primera comunión. Porque los catequistas, por ley de arriba, de los obispos, y de los encargados de la catequesis, les piden dinámicas y juegos, pero no Biblia. En Estados Unidos, yo trabajé mucho en Estados Unidos, está prohibido en muchas diócesis, en muchas parroquias, que los catequistas usen la Biblia. Eso es castigado. ¿Qué hacen los catequistas? No le pueden enseñar Biblia a los niños porque lo traumatiza. No entiendo yo, sumo, resto, multiplico y divido y no me da. No entiendo. Me quedo sin entender. Pero desgraciadamente esa es la realidad. Entonces, no estamos apoyando, no estamos educando. Entonces, viene un protestante, agarra la Biblia, enamora a la gente de la Biblia, la gente dice, esto es lo que yo necesitaba, enamorarme de la palabra de Dios, conocer a Cristo, conocer su palabra, me voy con este. Y se engaña fácilmente, fácilmente se engaña. ¿Por qué no estamos alimentando al pueblo de Dios, sacerdotes? Sacerdotes, no curamos las heridas. No habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma, ni curado a la que estaba herida, no habéis tornado a la descarriada. A la descarriada. ¿Cuántas personas de su parroquia se han descarriado y se han metido a protestantes? ¿De la iglesia cuántas se han ido? ¿La hemos buscado? ¿Les hemos predicado? No. Y cuando salen misiones, vayan y prediquen a todos menos a los evangélicos. Esa casa evangélica, ahí no entremos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el mandato del Señor? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura menos a los protestantes. ¿Dónde lo dice? Que yo sepa, Marco, 16, 15, dice, vaya y prediquen el evangelio a toda criatura. Punto. He dicho, caso cerrado. Eso que menos a los protestantes es un agregado de los curas. Pero eso no es la Biblia. ¿Por qué no evangelizar a los hermanos separados? No tenemos la verdad. No estamos en la iglesia de Jesucristo. No debemos tener celo apostólico que no es el celo apostólico del que habla Pablo. Entonces, ¿por qué está escrito en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 1 en adelante? ¿Por qué está escrito? Vamos a buscarlo ahorita. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Entonces, si él no es celo apostólico eso, que alguien me explique por qué Pablo dice que el celo apostólico es eso mismo. 2 Corintios 11, 1 en adelante. Que alguien me lo explique. Porque yo no lo entiendo. Es salvar las almas. Dale a ver. Ojalá pudiera y soportar un poco mi locura. Y cuando hay una persona que, como Pablo, siente el celo por las almas, la gente dice que está loco. Y dice Pablo, tomando el pelo, dice Pablo, si estoy loco. Y ojalá me soportaran un poquito de esta locura. Pablo acepta que lo llamen loco. Pero Pablo dice, el loco no soy yo. El loco son aquellos que me creen que estoy loco. Pero ya que ustedes creen que estoy loco, hagan el esfuerzo de soportar un poquito de mi locura. Sí que me han de soportar. Claro, tienen que calárselo. Celoso estoy de vosotros. Ahí está el celo apostólico. Celo por la salvación de las almas. Que es distinto al celo de que un cura venga, el vecino, cura, vecino, venga a celebrar la misa en mi parroquia. Eso no es el apostólico. Eso es egoísmo. Eso es no ser, no sentirse parte del cuerpo de Cristo. En faltar a la fraternidad sacerdotal. La iglesia dice que tenemos que pedir permiso para que no venga cualquier tonto desconocido a celebrar misa en mi parroquia. Y que diga que es cura y no lo sea. Eso sí, para eso son las leyes. Pero Jesús dice que se quedan con la ley y no con el espíritu de la ley. Si usted conoce al sacerdote, es magia de su diócesis, es el vecino. ¿Dónde está el celo? ¿Cuál es el celo? Ese no es celo apostólico. Ese no es celo apostólico. A mí me da tristeza. Yo he ido por las partes del mundo, muchas partes del mundo. Y sacerdotes, incluso, yo trabajé en las diócesis de Varinas. Y en las diócesis de Varinas, trabajando como sacerdote de las diócesis de Varinas. En el seminario, me prohibieron dar Biblia. Muchos no podían, Biblia, para los muchachos, eso es rebajarlos. Los sacerdotes, algunos. Y un sacerdote, compañero mío de seminario, decía la gente, eh, todo aquel que quiera ir al culto protestante de cualquier secta que venga, vaya, es el mismo Dios, la misma Biblia. Aquí somos ecuménicos. Se puede escuchar a todos, menos al cura toro. El que vaya a una enseñanza del cura toro queda excomulgado. Compañero de estudio mío, de seminario, trabajando en la misma diócesis, predicando en la palabra de Dios, dueño y señor de la iglesia. yo he ido a parte de los obispos que no quieren, en vez de decir, no quiero que venga el padre y el obispo, y el obispo tiene autoridad y no quiere, no hay problema, ¿quién va a pelear contra eso? el autónomo. El autónomo. Pero en vez de decir, no quiero que venga el padre toro, dice, el padre toro está fuera de la comunión de la iglesia. No está en comunión con el papa, no está en comunión con el obispo, con el obispo suyo, por tanto, no puede venir a mi diócesis. Por ejemplo, ahorita en Perú pasó y los otros obispos me decían, no entiendo al obispo, se le respeta, pero no lo entendemos. ¿Por qué dice mentiras? Diga simplemente que no está de acuerdo. Los otros obispos me dieron permiso y decían, no entendemos, no entendemos. ¿Celo apostólico? ¿Dónde está? ¿Celo apostólico es esto? ¿Qué dice Pablo? Siento, otra vez. Celoso estoy de vosotros con celos de Dios. Es celo apostólico. De ahí viene la palabra celo apostólico. Un apóstol que siente celo. Pero es celos de Dios, no celos humanos, porque tengo envidia del don que tiene la otra persona. No. O porque yo me quiero adueñar de la parroquia, adueñar de la diosa, adueñar de la iglesia y mato al que venga. Eso no es el apostólico. Sigue. Pues sostengo desposados con un solo esposo. Ahí están los celos. porque yo quiero que ustedes sean fieles a Cristo. Porque no quiero que se vayan con otro esposo, que se desvíen por otro camino, que amen a otro más que a Cristo, que sirvan a otro. Los tengo desposado con un solo marido. Con un solo esposo para presentaros cual casta virgen a Cristo. O sea, que no sean unas prostitutas espiritualmente. Atiendo el que me llegue. Sálga el uno y entre el otro. Cualquiera que venga inventando lo que sea, yo lo atiendo. Se llama prostituirse espiritualmente. Dice Pablo, eso no es correcto. Yo siento seno y quiero que ustedes sean como una casta virgen para con el único esposo, Cristo. Y ahí viene la explicación, vean. Vean que el retrato vivo pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva, el diablo, el diablo engañó a Eva. Este es el temor, celo apostólico. Temo, eso no lo tienen los sacerdotes. Temo que el diablo como engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. Se perviertan la mente. Le dañen la mente y se aparten de la sinceridad con Cristo. ¿De qué sinceridad estamos hablando? Óyalo. Pues cualquiera que se presente, cualquiera, testigo va, pentecostal, adventista, mormón, evangélico, llámese como se llame, pues cualquiera que se presente predicando otro Jesús, ahí está. Ese es el celo apostólico. ¿Existen los obispos? ¿Existen los curas? No, es el mismo Jesús. Pablo dice que no es el mismo. Que vienen hablando de Jesús, sí, pero que no es el mismo. Dígame si Jesús de los testigos va es el mismo que usted cree. El Jesús de los testigos va es Superman, pero no es Dios. El Jesús de usted y yo creemos es el Emanuel, Dios con nosotros. Dígame si es el mismo, solo un ignorante dice que es lo mismo. Dígame si es el mismo Jesús de los pentecostales unidos. No, no es el mismo Jesús. El Jesús de nosotros es el Jesús, el Hijo de Dios. el Padre envía a su Hijo. Es el mismo de los pentecostales, ¿no? Pentecostales unidos. Es otro Jesús. Pero dice Pablo, así viene el diablo engañando a la gente. Y yo no quiero que ustedes se dejen engañar, tengo celos. Falta celos en la iglesia. Pero no solamente traen a otro Jesús y que ustedes sacerdotes a veces dicen es el mismo Jesús. Dale. Pues cualquiera que se presente predicando otro Jesús del que os prediqué distinto al que prediqué y os proponga recibir un espíritu diferente del que recibisteis un espíritu diferente. Vean que hay otro espíritu diferente. Y un evangelio diferente. ¿No hacen la secta eso? ¿No es el retrato vivo de la secta? Pablo era intolerante, falto de caridad. No, 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 no confundan la chicha con la limonada. Falta celo apostólico. Y dice Pablo, viene predicando otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Y un evangelio diferente del que habéis abrazado, lo toleráis tan tranquilos. Tan tranquilo, tan tranquilo. Y se escudan diciendo, esto es ser ecuménico. ¿Y qué dice la iglesia? Eso es falso ecumenismo. No hay nada tan dañino como un falso ecumenismo. Unitatis reintegratio capítulo cuatro. En adelante. Léanlo. ¿Qué es el ecumenismo? Para que den cuenta que es distinto a lo que la gente habla por allí. Un evangelio diferente del que recibisteis y un evangelio diferente al que habéis abrazado. Lo toleráis tan tranquilos. Sin embargo, no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. Y de paso no los llama apóstoles, sino superapóstoles. Porque esos sí que son los verdaderos. Son cristianos evangélicos. Esos son los verdaderos. ¿Y qué dice Pablo versículo 13? Pues si carezco de lo cuento. el 13. Porque esos tales son unos esos tales que predican otro Jesús, que predican otro espíritu o vienen predicando el evangelio de otra manera, esos tales son unos falsos apóstoles. Y los sacerdotes y los hijos dicen eso es lo mismo. Sí, es lo mismo, el mismo Dios, la misma Biblia. Pero Pablo que tenía celo apostólico dicen no, no les crean, están engañados. Esos tales son falsos que sí son apóstoles porque vienen con la Biblia, porque hablan de Cristo, porque llaman cristiano evangélico, pero son falsos. Unos trabajadores engañosos que trabajan más que los curas casa por casa, pero son engañosos, van engañando a la gente y usted sacerdote no hace nada y usted obispo no hace nada. Que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Cristiano evangélico. Es un disfraz. ¿Cómo sabemos que es un disfraz? ¿Cuándo nacieron? Ayer, los más viejos tienen 500 años. Por cierto, ¿se acuerda cuándo nacieron? El 31 de octubre, día de Satanás. Qué curioso, ¿no? Día del diablo, ¿sabe qué significa el diablo? El que divide y ese fue el día en que eligió por mandato del que te conté, Lutero, para dividir la iglesia. El día del diablo. Qué curioso. ¿Son unos trabajadores? Engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Ahí está la confusión de muchos curas y obispos que no son capaces de darse cuenta que es un disfraz y se la creen. Como cuando alguien se disfraza del presidente y va y hace las feces del presidente y la gente se la cree. Un disfraz. Como cuando se murió el presidente de ustedes aquí en Venezuela y metieron otro allí y un disfraz y engañaron al pueblo. Un disfraz. Se disfrazan de apóstoles de Cristo. Este es el problema. Por eso es que da miedo, por eso que los sacerdotes dicen es que no podemos hacer porque estamos en contra de Cristo y los obispos sí, estamos en contra de Cristo pero no, es que son disfrazados de apóstoles de Cristo. Se ponen el título pero no vienen de Cristo. Sabemos que la única iglesia que viene de Cristo es la iglesia católica, usted lo sabe. Está en la historia, está en la Biblia. Y nada tiene de extraño. No se sorprendan. ¿Por qué se sorprende? Que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Qué van a hacer cuando Satanás les llegue disfrazado de ángel de luz? Y mire que los protestantes le trabajan al diablo. ¿Pero qué hago? Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfrazan. ¿Qué significan ministros? Trabajadores ¿De quién? De Satanás. ¿De qué se disfrazan? Se disfrazan también de ministros de justicia. A ver, entonces, quitemos que son los protestantes. Ya, quitemos que son los protestantes. Como usted cree que no son los protestantes, dígame, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que vienen hablando de Cristo? Hablando del Espíritu, predicando el Evangelio, pero de otra manera. ¿Quiénes son? ¿Y quiénes son los falsos apóstoles disfrazados de apóstoles de Cristo? ¿Quiénes son? Los protestantes no. Ah, bien, está bien, los protestantes no. Yo lo acepto. Dígame, ¿quiénes son? ¿Los curas católicos? ¿Los obispos católicos? Dígame, ¿quiénes son? Y no son los protestantes. O esto no es palabra de Dios, o esto es mentira, o esto es una locura, o esto lo escribí yo, o lo inventé yo. Por eso Pablo le dice a, Pablo le dice al obispo, Timoteo, al obispo, Timoteo, que tiene que prepararse para quitarle los fieles al diablo, porque los tiene amarrados, azotados a su voluntad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Sé lo apostólico es quitarle las almas al diablo, que los tiene encadenados, sometidos a su voluntad, cuando los desvía de la verdad. Segunda de Timoteo, Pablo le escribe a un obispo, no a un cura, a un obispo, a Timoteo. Y recuerden que era obispo porque él le imponía las manos, ¿se acuerda? Él ordenaba, según dice Timoteo, por allá, primera de Timoteo 5, 22, Pablo le imponía a Timoteo, ordenaba, era obispo, no era sacerdote, era obispo. A ver, escuchen, ¿qué le dice Pablo a un obispo? Y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos. Altercar no significa prohibido predicarle la palabra de Dios, altercar significa pelear con palabras mías de Dios sin la Biblia, eso es altercar. Y eso no le sirve a un siervo de Dios. Siga. Sino ser amable con todos, pronto a enseñar. Eso sí, altercar no, hablar con palabras mías de Dios, pelear con palabras mías de Dios no, pero enseñar con la palabra de Dios sí, eso sí, enseñar sufrido y que corrija con mansedumbre a Dios. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debe hacer un obispo? Corregir con mansedumbre ¿a quién? A los adversarios. ¿A quién? A los adversarios. ¿A quién hay que corregir? A los adversarios. A los adversarios. ¿Cuándo se va a poner en práctica esto? No sé. ¿Y para qué se corrige al adversario? ¿Porque es intolerante por falta de amor? ¿O por amor? ¿O por hacer la voluntad de Dios? A ver, ¿por qué? Por si Dios le otorga la conversión. Por si Dios le otorga la conversión. Y vean que no le está diciendo que se salgan del alcohol, no está hablando de los borrachos. O se salga de la droga, no está hablando de los drogadictos. Se salga del adulterio, no está hablando de los adultos. De la fornicación, no está hablando de los fornicarios. ¿De qué está hablando? ¿De que se conviertan de qué? ¿Vean de qué? ¿Se conviertan? Quizá Dios le otorga la conversión. Quizá Dios le otorga quizá Dios les otorga la conversión que les haga conocer plenamente la verdad. ¿Cuál es el pecado? La mentira, el haberse salido de la verdad, el haber abandonado la verdad. que para muchos obispos y para muchos sacerdotes eso no es pecado. Pero para Pablo sí, y le dice a Timoteo, obispo, usted tiene que corregir a los que lo contradicen. Quizá Dios le permita convertirse y llegar al conocimiento de la verdad. Por eso hay que predicar y enseñar. Y cuando usted le predica la verdad, vean, celo apostólico, véanlo, vean el celo apostólico. Y volver al buen sentido, liberándose de los lazos del diablo. Ahí está el celo apostólico. Liberar las almas del lazo del diablo. ¿Por qué los juras no lo hacen? ¿Por qué los obispos no lo hacen? Por un falso ecumenismo. Si no están en la Biblia, no me crean. Invento mío. Pero si está en la Biblia, cuidado, cuidado. Otra vez. Liberándose de los lazos del diablo que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. ¿Cómo los tiene el diablo? Rendidos. No. Que los tiene cautivos. ¿Cómo los tiene el diablo? Que los tiene cautivos. Cautivados. Que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Rendidos a su voluntad. Y que no haya un cura que sienta el celo apostólico de la salvación de las almas. Y que no haya un obispo que sienta el celo apostólico por la salvación de las almas. Dios mío santo, ¿qué idioma estamos hablando? ¿En qué Biblia hemos leído? ¿Qué es lo que hemos estudiado? ¿Qué teología hemos estudiado? Hermanos, si esto no es así, que alguien me lo explique porque estoy perdido. Estoy perdido. Y Santiago 5.19 dice que si lo hacemos estamos salvando un alma pero salvamos también la nuestra. Santiago 5.19 Santiago 5.19 Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad, ¿qué hay que hacer con la gente católica que se han desviado de la verdad? ¿Qué hay que hacer? ¿Dejarlos? ¿Eso es lo mismo? ¿A fin y a cabo el mismo Dios en la misma Biblia? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? La revelación. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que se espera de un siervo que sea fiel? A su Señor. ¿Qué dice? ¿Otra vez? Hermanos míos, si alguno de vosotros si algún católico se desvía de la verdad se desvía de la verdad que le han enseñado dentro de la Santa Madre Iglesia y otro le convierte ¿Qué hay que hacer con esa persona? Convertirlo. Convertirlo. Y que dice los curas hay que dejarlos tranquilos a ellos no hay que predicarles. ¿Dónde dice la Biblia que no hay que predicarles y quedarlos tranquilos? Que alguien me lo muestre y yo me callo la boca y más nunca en mi vida vuelvo a abrir la boca. Pero hay que convertirlos. Siga. Y otro le convierte sepa. Esto es lo que la gente no sabe pero tenemos que saberlo. ¿Cómo lo van a saber si nadie lo predica? Sepan. Sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado. ¿Cuál es el pecado? Apartarse de la verdad. Versículo 19. Léanme el 19 para que se den cuenta cuál es el pecado. Hermanos míos si alguno de vosotros se desvía de la verdad ese es el pecado. Se llama pecado de apostasía. Y otro lo hace volver sepa que el que hace convertir a un pecador de su mal camino vean el celo apostólico veanlo. Y otro le convierte sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte. Salvará al protestante su alma de la muerte. A eso Pablo lo llama celo apostólico. Si no es así que alguien me explique entonces de qué está hablando Santiago. No solamente salva un alma de la muerte. ¿Qué más? Y cubrirá multitud de pecados. Y cubrirá multitud de pecados. Y yo he visto cuántos se han convertido. Yo he visto comunidades enteras enteras regresar a la iglesia en una predicación. En Ospinos no sé si conocen Ospinos sucedió. ¿Cómo es que le dije? El Maporal sucedió. En la reserva de Pedraza 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 de la Nueva Osocopo para dentro también llega uno ya en esas comunidades también. Comunidades enteras. El nula para dentro del nula para dentro también. Comunidades enteras no uno dos comunidades enteras de protestantes volver a la iglesia. Que me diga alguien que esto no funciona que esto es mentira que esto no es verdad que Dios se equivocó que Dios no cumple su palabra que me lo digan a mí. En Estados Unidos a lo mejor te han visto los videos la cantidad de gente que se ha convertido pastores y no pastores en todo el mundo que me digan que eso es mentira. a las pruebas me ramito. Entonces falta el celo apostólico ah pero esto es exigente esto exige leer la Biblia todos los días esto exige orar todos los días esto exige dejarse llevar por el Espíritu de Dios con confianza. Gracias. 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 Gracias.